hola amigos bienvenidos al canal explicadas varias vuestro canal el favorito de todos aquellos que tienen más vídeos que suscriptores hoy vamos a hacer la review de una película española lo cual no es tampoco muy habitual en el canal porque si ya habéis visto bueno seguramente habéis visto todas mis reviews sabréis que el cine español no me gusta especialmente no porque sea español sino porque suele tener un bajo presupuesto y claro eso da lugar a películas pues que no son tan espectaculares o buenas como puede ser una película típica americana pero bueno en este caso tenemos un poco una excepción esta película se llama zona hostil del año 2017 y está ambientada en la guerra de afganistán como sabréis pues españa es uno de los países que participó participó con tropas en el tema este de afganistán entonces la película está ambientada en esa época y la protagonista por menos la que si la más conocida quizá de las protagonistas de ariana hill una tri española y bueno ella es médico es doctora y total que hay un convoy de vehículos ahí por el desierto y le hacen una emboscada y hay unos heridos entonces mandan para allá un helicóptero donde varían ágil con médicos para curarlo rescatarlos pero el helicóptero cuando aterriza pues vuelca y ahora tienen que hacer otro rescate un segundo rescate pero además ya puesto dice vamos a rescatar el helicóptero también no sea la opción era destruirlo para que los talibanes no lo cogieran aunque yo no creo que los talibanes cojan un helicóptero y sean capaces de hacerlo volar no sé igual sí pero la cosa que dice vamos a destruirlo o bien recuperamos el helicóptero que claro un helicóptero vamos a probar una pasta y dice además nos colgamos una medallita entonces claro por el rollo de salvar al helicóptero pues ya se complica la cosa no se hubiera sido nada más rescatar a las personas estas los soldados pues la misión hubiera sido más sencilla no manda un chinook no el típico helicóptero este de dos hélices en cada uno en cada punta un helicóptero de transporte mete ahí a todos los soldados y sales pitando pero dice no vamos a rescatar también el helicóptero entonces esa parte tiene su originalidad y es curioso no desde el punto de vista ingenieril no hay pensando cómodo donde estamos aquí las cuerdas para levantar un helicóptero que pesa un montonazo entonces la película tiene tensión tiene sus batallas bastante yo creo que bastante verosímil por otro lado tiene la originalidad de que lo que está viendo del ejército español no el típico ejército americano aunque hay por ahí dos soldados americanos con un poco capullos la verdad no porque sean americanos sino porque es que me parece un poco capullos y entonces tiene esa original originalidad intentan darle un poco de background algún personaje no el teniente porque su padre era general iba con la medalla y la prieta esto me recuerda el típico trauma de una no soy tan valiente como fue mi padre no sé que luego está el típico sargento lo que sea sino sargento y algo parecido a ella rudo más mayor que un poco racista o xenófobo no sé no está un poco en contra del intérprete porque el intérprete es afgano pero ahora el intérprete dice oye que yo tengo más motivos para estar aquí que tú que esta gente mató a toda mi familia o algo parecido entonces intentan darle una especie de historias como paralelas no historias también de ahí que mi mujer me ha dejado que no sé qué poner como lazos entre los distintos personajes pues para darle un trasfondo a la historia que no sea sólo pegar tiros está bien por ejemplo cuando el teniente no quiere que disparen a un chaval ahí afgano que aparece en la loma que dice claro la norma de enfrentamiento la norma de enfrentamiento lo que quiere decir es cómo hay que actuar frente a un enemigo posible enemigo norma enfrentamiento puede ser primero dispara y luego pregunta o puede ser no dispare hasta que no te disparen a ti que más bien las normas de enfrentamiento en este caso en una visión se supone de paz no de que tú no vas a pegar a nada más que a defenderte pues tiene su lógica esa norma entonces dejan irse al chico y a partir de ahí pues se lía todo porque el chico resulta que si colaboraba con los talibanes y bueno típica película donde los buenos le dan a todos los ganó los ganó también le dan a los buenos pero pero menos también puede tener su lógica no se supone que el entrenamiento que tenga un soldado debe ser más bueno que el que tenga y el equipamiento y todo mejor que el que tenga un guerrillero afgano hay de las montañas aunque también es cierto que estos guerrilleros teniendo en cuenta que empezaron a combatir al contra de los rusos a finales de los 70 pues tienen un background de guerrillero que ya lo quisieran muchos soldados no es entrenamiento ese conocimiento de las técnicas de guerrilla y todo esto las escenas de acción yo creo que están bien tienen buen equipamiento y todo esto al final le dan un agradecimiento a la legión al ejército de tierra claro entiendo que a lo mejor le han prestado los vehículos entonces yo creo que está bastante bien la película y me parece que le he puesto un 6 un 6 pero un 6 alto vamos casi casi un 7 y yo la verdad que al que le guste las películas bélicas pues yo se la recomiendo es una temática donde el cine español no no se mete mucho quizá porque porque es complicado conseguir los vehículos y todo esto no para darle el ambiente a una película de guerra no es más fácil hacer una comedia o una película normal que que hacer una película bélica no además que parezca que está en alcanistán en el desierto supongo que habrán rodado en almería porque almería se prestan los ambientes a aparecerse no alcanistán un poco y entonces nada pues con esta ambientación que le dan los lazos entre los distintos soldados pues los vas conociendo y la atención también como conseguirán rescatar el helicóptero luego un poco de deus ex máquina cuando los helicópteros llegan al rescate los helicópteros digamos cazan los que sólo son para ataques que aparece ahí ella recargado no sé que ellos salvo no os preocupéis deus ex máquina deus ex máquina para que no lo sepa quiere decir sacarte de la manga una solución a un problema de guión que no es irresoluble no sea que y ahora como sigo ahora como salvo a esta gente lo he puesto en una situación tan complicada que no sé cómo sacarlo pues me saco de la manga que aparece de pronto un helicóptero y lo rescata pues es deus ex máquina de donde viene lo de deus ex máquina deus ex máquina quiere decir el dios de la máquina que en la historia en el teatro griego era muy típico que de pronto aparecía un dios colgando como de una grúa para que pareciera que venía volando pues estaba en la máquina y era el que lo resolvía todo no venía de la nada entonces así muy fácil hacer una historia tú te inventas lo más rocambolesco que quieras poner la situación más complicada y ahora aparece un dios y dice yo te salvo o yo hago lo que sea es un mal guión entonces resumiendo esta película pues yo la veo recomendable especialmente teniendo en cuenta que es española pues mira un buen punto para las películas españolas los actores yo creo que lo hacen bien en general ariana y lo hace bien también y bueno pues ya está en verla verla y disfrutar del cine bélico español y ya está y con esto voy a poner fin a esta review de la película zona hostil del año 2017 nos vemos en la próxima amigos hasta pronto fricadas varias